Hermanos, muy buenas noches. Tengo seis de la tarde o seis de la noche aquí en California con cuatro minutos. Un saludo a todos y bueno, vamos a empezar nuestra reunión hoy. Vamos a hablar sobre un tema que es un tema que se habla mucho, hasta cierto punto se debate, digamos así. Vamos a hablar sobre el tema de la gracia común. Este tema es lo que se llama tema de casa. ¿Qué significa tema de casa? Significa un tema que solamente se discute dentro de círculos reformados, presbiterianos, nada más, nada más. Es un tema, por eso se llama de casa. No tiene relevancia para otros grupos de creyentes o de cristianos, sinceramente no. Pero dentro de la reforma de círculos reformados en Estados Unidos, bueno, no es que se debate siempre, absolutamente no. Pero existen dos tendencias en cuanto a este tema de la gracia común. Muchos creen de que los reformadores creyeron esto o que las círculos reformadas están unidas y no, no es así. O que otros ni siquiera saben qué es gracia común. Lo escuchan, lo leen por ahí, por Facebook, que gente pone. El tema es amplio, no pretendo hablar de todo el tema y sus ramificaciones, pero poner en claro algunos puntos interesantes. Así que vamos a orar, si me siguen, por favor, para gracias por este momento, que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que podamos entender este tema que para muchos, Señor, es importante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracia común. ¿Qué es gracia común? No, o como se llama en inglés, en inglés, common grace. Y vamos a, quisiera leer una definición de la gracia común de la teología sistemática de Luis Berkhoff, un gran teólogo reformado. Vamos a ver. Ok. Bueno. A ver. Ok, aquí dice Luis Berkhoff en su libro de teología sistemática. El nombre gracia común es una designación de la gracia ahora bajo discusión que no se puede decir que se debe su origen a Calvino. Aunque el escritor Kuiper es un teólogo del siglo XIX, dice que en su libro Calvino, en la gracia común, dice que le encontró cuatro pasajes en los trabajos de Calvino en el cual el adjetivo común es usado con el sustantivo gracia, ¿no? Y en dos de esos, el reformador está hablando de la gracia salvadora. Es lo que dice. En la teología holandesa, a menudo se considera equivalente a gracia general, ¿no? Gracia general en Bélgica, en Holanda. Lo cual enfatiza el hecho o la definición de que esta gracia, que se llama común, es una gracia comunal, es una gracia no comunista, sino general, común. De ahí viene la palabra común. O sea, que está en posesión, en común con todas las criaturas o por todos los hombres que están viviendo en esta administración, diríamos así, del evangelio. En el concepto, dice Bercow, la distinción entre gracia especial y gracia común no es uno que aplique a la gracia como un atributo en Dios. Hay dos clases de gracia, dice Bercow, en Dios. Oh, no, perdón. No hay dos clases de gracia, solamente una. Ok. Esta única gracia se manifiesta a sí misma en diferentes dones y operaciones. Entonces, más adelante, el desarrollo es muy largo, no voy a hablar todo. Pone la extensión de la gracia especial determinado por el decreto de elección. Es lo que se conoce. Gracia limitada a los electos. Mientras la gracia común no es limitada, dice, pero se da a todos los hombres sin discriminación. El decreto de elección y reprobación no determina la influencia en ello. No puede ni siquiera ser dicho que los electos reciben una medida más grande de gracia común que los no electos. Es un asunto de conocimiento común y que frecuentemente ha sido observado que el hombre malo a menudo posee una gran medida de gracia común y tiene que compartir más de las bendiciones naturales que la persona santa, diríamos así. La gracia especial es irresistible, dice aquí. Está dando definiciones Bercow. Eso no significa de que... Ese es como Bercow entiende la gracia común. Muchos piensan que es en general que todos los reformados creemos esto. No todo. Por eso que teología implica que el teólogo da su reflexión teológica basado en textos de la escritura. No todos los teólogos coinciden. No por el hecho que alguien diga, bueno, yo te... Mira, este teólogo... Este teólogo es reformado y dice esto. Sí, pero puede haber otro teólogo que dice similar, pero no igual. Por eso que dentro de la teología reformada, no todos están o comparten el mismo punto de vista. Como por ejemplo, igual que la escatología. Unos son posmilianistas. Yo soy posmilianista. Y otros son amilianistas. Hay puntos comunes, pero también hay diferencias. O sea, lo cual implica que no todos los que somos de la fe reformada compartimos un mismo punto de escatología. Como en el libro de Juan, por ejemplo, Apocalipsis. Unos creen que fue escrito antes de la destrucción del año 70. Yo soy uno de ellos. Pero otros creen que fue escrito después del año 70. O sea, diferente perspectiva histórica. Eso influye. Sí influye bastante, pero ese no es el tema ahora. Gracias común. Soy de la posición, dentro de muchos otros reformadores, que la Biblia no enseña tal cosa como gracia común. Y bueno, voy a hablar de esto. Yo sé que hay grupos que creen en la gracia común y lo enseña. Claro, ellos hacen su diferencia entre la gracia especial y la gracia general. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña. Es un tema largo. Vamos primeramente a algunos malentendidos. Vamos a poner en claro. El primer punto de la gracia común enseña que Dios tiene una actitud favorable a todos los hombres en general. En general. A todos los hombres en general. Dios tiene una actitud favorable. Y no solamente sobre los electos, sino en general. Electos y no electos. O reprobos. La prueba dada para este punto es lo que dice Jesús. La lluvia y el sol. Como dice Jesús. La lluvia cae. Sobre justos e injustos. Esto está en el pasaje. Mateo 5, 45. Dice así. Es un texto muy común usado por los que creen. Porque dice Jesús. Para que sean hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y sobre y llueve. Hace llover sobre justos e injustos. O sea, para ellos eso es gracia común. Porque todos se benefician del sol. Y todos se benefician de la lluvia. Entonces ellos concluyen. Eso es gracia común. Ok. Eso es lo que ellos dicen. Pero sin embargo. Muchos reformados han rechazado este concepto de gracia común basado en ese texto. Lo cual no significa que la lluvia y el sol que reciben los no electos o los reprobados no es bueno. Al contrario. Todos nos beneficiamos. Si en este momento hace lluvia. Pues justos e injustos reprobos y electos nos beneficiamos. Hace calor. En este momento aquí hace un calor terrible aquí en California. Y no hace diferencia el sol. Tú eres electo. Tú eres reprobado. El sol sale como dice el dicho. El sol sale para todos. Hay una película creo que es eso. El sol sale para todos. O sea, todos se benefician de eso. Sin distinción. Ateo. Blasfemo. Creyente. Católico. Protestante. Hereje. Ortodoxo. Etcétera. Etcétera. Y etcétera. Y esto es dado por Dios. El problema está en que se piensa que tal vez porque Dios da, diríamos entre comillas, gracia como lluvia o estos beneficios naturales, porque es de la naturaleza, implica que Dios está dando su amor a ellos en forma de gracia hacia ellos. Y lo cual no es así, porque si fuera así, ¿cómo Dios va a derramar su amor en alguien que nos va a salvar? O sea, Dios dice, yo te amo, pero no lo salva. Yo quiero que entiendan eso. Eso es algo elemental. Si usted dice a alguien te amo y no lo salva, oye, entonces, ¿qué clase de amor es eso que usted ama y no salva? O sea, no es amor. Y ya hemos visto en muchos textos donde Jesús mismo dice, a los que tú me diste, solamente por ellos pide. O sea, él no pide por el impío. O sea, hablar por el impío es una pérdida de tiempo. No solamente es pérdida de tiempo. Lo principal es que Dios no manda a orar por el impío. Eso es así. Jesús mismo, el mismo Jesús dijo, yo no ven, yo no ruego por los otros. Yo ruego solamente por lo que tú me diste. Esa es la regla general. Orar por un impío no sé en qué sentido va a ayudar. Jesús ora solamente por los elegidos. Nada más. Eso tenga que tener en cuenta usted. Referente a otro punto, es que la gracia común hace que Dios restrinja los efectos de la violación de su ley por el pecado. Por una acción general del Espíritu Santo. O sea, lo que Dios, según esto, lo que Dios está haciendo es prevenir o frenar el intento del corazón de la persona reprobada por el Espíritu Santo sin regenerarla. Ese es un punto muy interesante. Porque si el Espíritu Santo opera, eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, dice así. Él, Dios, nos dio vida a vosotros. Vosotros son los electos que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Se dan cuenta que Dios nos da vida a los electos. No dice a todos. A los electos. O sea, a Dios, en realidad, de acuerdo a esto, no se preocupa por los reprobos. Es la verdad. Ahí lo dice. Abra su Biblia. Su amigo, busca a su amigo. Aquí tengo a mi amigo. Tengo tres amigos. Bueno, tengo más de tres amigos, pero estos, miren. Estos son sus amigos. El amigo amarillo, el amigo rosado, el amigo anaranjado. Porque esto lo va a tener que ayudar a hacer en su Biblia. Entonces dice que Dios nos da vida a los electos. Nadie más. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Se dan cuenta lo que está diciendo ahí que los reprobos no andan según la voluntad de Dios. Andan según la corriente de este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo cual significa de que el espíritu que ellos siguen, no es el espíritu de Dios, es el espíritu de la potestad del aire. Y dice así, ese espíritu trabaja en los hijos de desobediencia. No dice que el espíritu santo trabaje en ellos. O sea, es imposible. Porque son reprobos. El espíritu trabaja, pero es el espíritu de este mundo. Eso tienen que entender. Ahora, otra cosa. Entre los cuales también ustedes vivían en otro tiempo en las pasiones de la carne, los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, dice aquí, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta o no? Dice hijos de Dios. O sea, es imposible que el espíritu santo trabaje en la vida de un reprobos sin regenerarlo. Si el espíritu santo va a trabajar en la vida de un reprobos, lo tiene que regenerar. O sea, no le va a decir, mira, aquí hay, digamos, no sé, es como decirle a un niño, mira, ¿tienes sed? Sí. ¿Quieres helado? Sí. Bueno, aquí hay un helado, ¿no? Como decía, acá hay un helado, acá hay una creva de nieve. Toma y cuando lo va a agarrar lo dice, no, mejor no. O sea, imagina, el niño se va a enojar. Decir que Dios usa su espíritu para prevenir sin regenerar no tiene sentido. Si el espíritu santo trabaja en un reprobos, bueno, ya no es reprobos, es elegido. Ese es un tema muy importante y eso es teología reformada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? O sea, que el espíritu santo previene en la, o trabaja en la vida del reprobos, pero sin regenerarlo casi no tiene sentido. Porque el reprobó sigue el espíritu de este mundo. ¿Ok? La idea es que dicen, bueno, si Dios no restringe, entonces el mundo sería un caos. El mundo ya es un caos. El mundo ya es un caos. ¿O no? ¿O no es un caos? Crímenes. Policías no pueden hacer nada con el crimen organizado. Maldad. Violaciones. Tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de niños a nivel internacional. En México solamente. México, país de México. Nada más, solo México, sin contar el resto. Diariamente se pierden miles de niñas menores de 10 años para la prostitución infantil a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades? Usted se ha preguntado, usted fue donde le dijo, señor municipal, en México, aquí, en nuestro querido país de México, cada día se pierden y raptan miles de niñas menores de 10 años para la red grande de prostitución infantil a nivel del mundo. ¿Dónde están las autoridades que decimos que amamos a México? Ese es un ejemplo de cómo la maldad del hombre llega. Eso es un caos moral. Las enfermedades. Terrorismo. Violencia. Entonces, estamos viendo realmente que el hombre llevado por el espíritu de este mundo, el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia, son hijos de ira, están creando ya un caos. Hay un pasaje que está en la confesión bélgica que Dios ordena al magistrado que los hombres disolutos o los hombres corrompidos o corruptos sean restringidos y que los magistrados sean encargados que lleven a cabo su trabajo en un buen orden y decencia. Por eso que Dios ha investido a los magistrados con la espada. Claro, la espada en esos tiempos usaban espada, pero hoy en día no se ve a presidentes con espada. Pero espada simboliza autoridad. Autoridad. O sea, la autoridad Dios dio a cada presidente. Magistrado simboliza en esos tiempos también a los magistrados. Hoy en día también hay magistrados que son los jueces, magistrado mayor, menor, pero está en la autoridad local, autoridad federal, autoridad nacional. Pero lamentablemente muchas veces las autoridades no hacen su trabajo. Y por lo tanto existe mucha maldad en muchas partes. Una violencia incontenible en Chile, por ejemplo, en Santiago de Chile. La capital de Chile, Santiago. Todos los días se ha convertido, inclusive se está ya llegando a lo que es la ciudad de México. La violencia, los asaltos diarios, no en la noche, en cualquier momento del día, es incontenible. Es incontenible. En México, la ciudad, en la capital federal, es incontenible. La policía no puede hacer nada cuando hace eso. Maldad. Una maldad increíble. O sea, no respetan a la ley, viven de una forma anárquica. O sea, viven sin ley. No respetan a absolutamente a nadie. Las capitales generalmente aquí en los Estados Unidos, una de esas capitales es Nueva York. En Nueva York, New York, en inglés, hay mucha realmente... Valacera todos los días, dice Daniela. A plena luz del día, exactamente. En Nueva York es lo mismo. Y no respetan, muchos dirán, bueno, pues al menos van a respetar a una anciana. ¿Qué de malo puede hacer una anciana pobrecita? No. Anciana y ancianos los golpean. Los asaltan hasta los matan. Oye, es un caos. Claro, los magistrados no hacen su trabajo. Referente al tercer punto, que los incrédulos que no sean regenerados pueden hacer buenas obras. Obras civiles, diríamos. La objeción está en que, si bien es cierto, hay cosas que uno que no es creyente puede hacer y no es malo. El punto está que aún así, no porque haga algo bueno, Dios los toma como mérito para salvación. Es más, no tiene sentido que hagan porque son reprobos. ¿Cómo lo puedo decir? Es como, a ver, quiero que me entienda esto. Si Dios ha decretado salvar a algunos, por ejemplo, supongamos que tengo aquí, son tres personas, el universo. Dios salva a estos y Dios reproba a estos, no los salva. Pero supongamos que estos que son reprobos hacen buenas obras. Esas buenas obras, por más que sean buenas, ya están reprobos. O sea, Dios no va a decir, bueno, mira, me equivoco contigo, o gracias que hiciste buenas obras. Ahora te voy a salvar. No existe eso. No existe eso. No existe. Una vez que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, Dios no cambia su decreto de elección. No va a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué de elegirte. Ahora te voy a hacer reprobó. Y el reprobó no le va a decir, ¿sabes qué? También me equivoqué en no elegirte. Ahora te elijo. Una vez que ya estén elegidos, Dios sabe quiénes son. Ahí es. Nada más y nada menos. Y una vez los reprobos ya están, ahí queda. Es el decreto de Dios. O sea, no porque oramos, Dios va a decir, bueno, ok, los voy a salvar porque tú me estás pidiendo. No. Dios sabe a quiénes. Y por más que uno pida, no, él ya sabe a quién es y ese es el número y ahí queda. Nada más. Jesús que dijo, señora, los que tú me diste, a ellos yo les cuido. Yo no ruego por el resto, solamente por los que tú me diste. Nadie más. Si imaginas que alguien hubiera ido, Jesús, por favor, puedes incluir en ese grupo que tu padre te dio a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano, o a mis hijos, o a mis hijas, a mi abuelo, a mi nieto, a mi tía, a mi sobrino. Por favor, incluyelos. No, 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 no lo podría hacer. Porque Dios el Padre le dio solamente a estos. Nada más. Jesús mismo lo dice. No ruego por ellos. Solamente por los que tú me diste. Suena un poco, diríamos, pero, pero qué decisión tan fría. ¿Acaso no hay misericordia, no? Humanista. El humanista piensa eso. No hay un poquito de amor todavía de escuchar quien que dice, pero no tiene un poquito de misericordia. No sé si reírme, o llorar, o enojarme. Porque el hecho mismo de que envía a un inocente, a su hijo que nunca cometió pecado, a morir en la cruz. ¿Acaso eso no es suficiente evidencia de misericordia y de amor? Ustedes juzguen. El incrédulo no puede hacer algo por el cual Dios se agrada de una manera personal con él. No hay ningún trabajo que los incrédulos puedan hacer, el cual Dios pueda probar, a través del cual Dios le diga buen trabajo. Hay una parábola donde dice, la parábola del buen siervo, donde el padre, Dios le dice, bien, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso no le va a decir al incrédulo, porque decirle eso al incrédulo y luego no salvarle, es exactamente como darle un helado o una copa de nieve, enseñarle a un niño, decirle, quiere, sí, mira, aquí está, toma, agárralo y en el momento que le va a agarrar, lo saca. Lo siento, lo siento, no te doy. Oiga, eso es injusto. Que Dios le diga a un incrédulo, a un réprobo, que ya está condenado, hiciste un buen trabajo, buen siervo, fiel, en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero no te voy a salvar. Entonces, o sea, está jugando con él. Esa mentalidad que muchos que dejan el catolicismo para entrar en el evangelicalismo no es bíblica. Por eso yo no recomiendo a nadie entrar al evangelicalismo y si lo es, sálgase de ahí. No, de verdad, muchos se enojan conmigo y créanme con mucho respeto, no me importa hacerse enojan, en realidad. Porque la verdad es la verdad. Eso es así. ¿Qué más dice? La grasa común, hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto, pero niega la total depravación del hombre, que es una de las doctrinas muy importantes dentro del calvinismo. La doctrina reformada de la depravación total es que los hombres que no nacen de nuevo espiritualmente están muertos en pecado. Acabamos de leer Efesios, son incapaces de hacer algo bueno y siempre están inclinados al mal. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Léalo. Léalo. Usted, creyente, no le voy a decir cristiano, creyente en Cristo. Creyente en Cristo. Haga una hora, ¿no? Antes de eso, prepárese un café, un té, agua, mineral, con hielo, té, leche, café, lo que le gusta tomar. Siéntese, agarre su Biblia y lea esa parte de Efesios 2. Va a ver ahí que el hombre, antes o no regenerado, no puede hacer aquello que Dios quiere que haga, porque está muerto, ¿no? O sea, están espiritualmente muertos. La causa de esta muerte espiritual es justamente la caída de Adán en el paraíso. Eso está en Génesis. O sea, el hombre natural es incapaz de hacer algo bueno de acuerdo a la voluntad de Dios. La prueba bíblica está en Génesis 2, 16, 17. Lea. También está en Efesios 2, acabo de leer. ¿No? Muertos en delitos y pecados. Y solamente somos vivificados en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre muerto en delitos y pecados se vivifica en Cristo. Nadie más en Cristo. Es algo espiritual. Eso se llama el nacimiento espiritual. El hombre natural es esclavo del pecado. Él está atado y no puede ser nada excepto el mal. El reformador luterano alemán. Bueno, no luterano, pero el fundador de la iglesia luterana, digamos así. Martín Lutero escribió un libro muy bueno. Se llama Atados. La atadura de la voluntad. Es el donde dice, menciona Juan 5, 15, donde dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada, dice Jesús. Eso está en Juan 5, 15. Y aquí está, quisiera leer el contexto, Juan 5, 15. Dice así, el hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Eso es, a ver, vamos a ver dónde está. Estoy, no sé si estoy leyendo bien. Juan 5, 15, sin mí no pueden hacer nada. Sí, aquí está, Juan 5. Eh. A ver. 15, 15, 5, perdón. No es 5, 15, es 15, 5. Ok. Ok. Dice así, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sarmiento es nombre y apellido también. ¿Sabían ustedes eso? Sarmiento es nombre y apellido. Así que ya saben. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada en el aspecto de la voluntad de Dios. O sea, tratar de hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios sin Cristo es imposible. No se puede hacer. No se puede hacer. Ok. ¿Qué más? Entonces, en el Catecismo de Heidelberg, que hemos estudiado, ¿no? Se aprende que el hombre natural está inclinado a odiar a Dios y a su prójimo. Sí, increíble. Por eso que Jesús da el mandato, ama a Dios y a tu prójimo. Porque el hombre natural está inclinado a odiar a Dios y a su prójimo. Usted, no sé si ha visto, he trabajado con mucha clase de gente. Todos los días trabajo cantidad de gente en el hospital y veo gente de todo tipo, de todo, como se dice, trasfondo familiar, cultural, de crianza. No todos son criados iguales en un hogar. Mucha gente dice, bueno, en ese hogar, ¿cómo se criarán? Es increíble, en cada hogar, aunque sean del mismo país, escuchen, aunque sean del mismo país o hablemos el mismo lenguaje, cada hogar es diferente al otro. Eso es increíble. Y hay gente que realmente odia al prójimo. Yo no sé, el padre que le enseñó de niño, seguramente le decía, odia a tu prójimo, y el niño de dos años, tres, cuatro, cinco, siete años, crece con ese odio. Al odiar a Dios, a su prójimo, odia a Dios. Y no estamos hablando de alguien en otro país, de su vecino. De su vecino. Y se ve en la forma, gente que tiene odio. Oiga, es odio. Nace ahí mucho odio. Es verdad, así es. Y Johanna dice, así es, exacto. Y uno dice, ¿pero por qué odio? ¿Acaso no comemos juntos? ¿Vamos al mismo mercado? ¿O a la escuela? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es espiritual la diferencia. Parece mentira. Es espiritual. Usted observe. Le hago un test. O una prueba. Siéntese un día en su casa. Pero mire a la gente. Observe. No de chisme. No creo que esté chismeando. Pero nomás observar. Y mire a la gente. O de repente ya lo hizo y ya sabe. Pero si lo hizo y va a observar a la gente. Va a ver su mirada. Hay gente que no tiene ni siquiera que hablar. Pasan. Nomás con la mirada. Oiga, con la mirada ya le están matando. Eso es literal. Usted puede ver el odio saliendo de sus ojos. Eso es cierto. Eso no es algo subjetivo. Eso es verdad. Es increíble el odio. No tienen que decir ni siquiera una palabra. El odio es natural porque no tiene a Dios. Porque el espíritu de Dios hace el cambio. No el espíritu del hombre o del mundo. La confesión, el mismo catecismo de Heidelberg dice que el hombre es perverso y malvado. Dice que nosotros estamos tan corruptos que somos incapaces totalmente de hacer algo bueno y estamos inclinados a toda maldad. En realidad estamos inclinados a toda maldad, excepto cuando somos regenerados por el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios regenera, el hombre muerto vive. El hombre muerto vive. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, todos los hombres en Cristo están muertos. Usted ha visto la película Los zombies, ¿no? Los zombies caminan. O sea, están muertos pero caminan. Y comen también. Yo no puedo entender cómo puede un zombie comer si está ya muerto. ¿Han visto? Van, matan y luego que matan se los comen. Pero si ya están muertos, ¿qué clase de hambre tiene ese zombie? Algo ahí raro en la biología de los zombies. ¿Han visto? Que tienen hambre. Le ven a un ser humano normal y todos corren como que nunca comieron nada. Oiga, ¿desde cuándo los zombies tienen hambre si ya están muertos? Bueno, en el aspecto espiritual, el hombre es un zombie. El hombre es un zombie porque no tiene a Dios. Entonces, como está muerto en delito, sí, habla con usted, le saluda. Usted habla con un muerto, le da la mano a un muerto. Hasta comen con el muerto, hasta le cocina. Los muertos cocinan a usted. Le dicen, ¿quieres comer esta sopa de pollo con arroz y papas y tortillas? Sí, qué rico, con frijoles, queso y bastante ají o chile. Pero, ¿lo cocinó un muerto? Sí, se lo cocinó a un muerto. En el aspecto espiritual, la mayoría están muertos. Y es la verdad. Así lo dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cambia a ese hombre, le da la vida eterna. La confesión de Bélgica dice en el artículo 14 que el hombre se ha convertido en perverso, malo, corrupto en todos sus caminos. Por lo tanto, dice, rechazamos la enseñanza repugnante referente al libre albedrío del hombre, ya que el hombre es esclavo del pecado. O sea, esa es la razón por la cual el hombre, sin Cristo, no tiene libre albedrío. Muchos dicen, no, pero el hombre por libre albedrío decide. Sí, 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 tiene razón. Va a decidir, pero va a decidir lo malo. Entonces, no tiene libre albedrío. Por ejemplo, aquí tengo estos dos. El hombre que tiene libre albedrío va a elegir libremente el que quiere, espiritualmente hablando. El hombre que no tiene libre albedrío también va a elegir, pero va a elegir lo malo. Supongamos que ese es lo malo. Esto va a elegir. Y va a decir, ya ves, oiga, yo no necesito ser creyente para elegir. Ya elegí. Sí, elegiste, pero lo malo. Sí, pero elegí, pero lo malo. O sea, no tienes libre albedrío para elegir lo bueno. Porque eso viene con el Espíritu de Dios. No sé si eso lo enseñó su pastor en su iglesia evangélica, pero si no, dígale. Dígale, sí, con buena gana. Dígale, disculpe, pastor. Yo sé que es de mañana. Tengo una pregunta muy honesta. Yo soy una persona honorable, con mucha decencia y mucho respeto. Una pregunta menos de un segundo. Así háblale. Sin problema. Y no se enoje. ¿Existe libre albedrío? Una respuesta. Si no puede, no me conteste. Yo entiendo que está muy ocupado, pero no me hace una respuesta. Porque tiene que enseñarlo si usted va a decirle a la iglesia evangélica. ¿No? Por eso va usted allá. Bueno, pregúntele. Porque desde el punto de vista bíblico no existe libre albedrío. Porque, ¿qué dice? No me cree. Bueno, entonces, si no me cree, pues vamos a lo que dice la Biblia. Porque ahí sí, Pablo, ahora, tiene que creer a Pablo. Si no creer a Pablo, bueno, ya no es mi problema. Pero Efesios 2 dice así. Ustedes anduvieron en otro tiempo, en este mundo. No dice de acuerdo a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire. No dice conforme al espíritu de Dios. O sea, no hay libre albedrío. Si uno vive conforme a este príncipe, entonces mi voluntad no es mía. Es de Satanás. Así es. Entonces, ¿dónde está la libertad? Respóndame usted. Respóndame. Lea la Biblia. Subraye. Le pregunto, versículo 2. ¿Dónde está la libertad? ¿No? Por ahí hay un coro que canta los evangélicos. Libertad, libertad. No, no, no veo libertad. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, trabaja. No hay libertad. Dice, también nosotros en otro tiempo vivíamos en pasión de nuestra carne. Satisfaciendo de la carne, la mente. Éramos hijos de ira. O sea, la ira de Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a tener amor a los hijos de ira? Oiga, ¿cómo va a haber gracia y salvación cuando los hijos de ira están bajo la ira de Dios? Es imposible. ¿Se acuerdan que los evangélicos dicen Dios te ama? ¿No? Así dicen los evangélicos. Oiga, hay un problema con eso. Porque si uno le dice a un incrédulo, réprobo. Oye, amigo, amiga, Dios te ama. Oiga, ¿cómo le va a decir Dios te ama cuando está bajo la ira de Dios? O uno es mentiroso. O Dios es mentiroso. O yo soy mentiroso. Pero la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Por lo tanto, a los réprobos, Dios no los ama. Dios ama a aquellos que Él salva. ¿Cómo usted, cómo Dios va a decir, sí, yo te amo, pero no te voy a salvar? Oiga, ¿qué clase de Dios es ese? Dios promete amor, pero no los salva. Es como comprar helados, ¿no? Bastante, 10 helados a 10 niños. O como lo llaman en otros países, al helado lo llaman, ¿cómo lo llaman? ¿Crema? O, no sé, ya me olvidé. Pero en Latinoamérica se llama en Sudamérica helado. O sea, el helado. Y de ahí, a los 10 niños le digan, mira, estos 10 son para ustedes. Y todos los niños, qué bien me va a dar. Pero al final usted le da a 5 y a los 5 no. ¿Qué cree que va a pasar con los 5 que no les dio? Bueno, oiga, usted prometió a nosotros también. Oh, sí, 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 verdad, sí, les dije. Pero, ¿saben qué? Solamente los 10 a los 5. Eso es injusto. Usted promete y no da. Bueno, Dios no puede decir, yo te amo, como dicen los evangélicos, ¿no? Dios te ama, dice el evangélico. Pero no lo salva. Bueno, si Dios ama, tiene que salvar. Y en realidad sí lo hace. Pero a los electos. No a todos. Así que tenga cuidado, amigo evangélico pentecostal. Cuando usted le diga a su vecino, Dios te ama. Usted no sabe. Usted no sabe si lo ama. No, es que mi pastor me lo dijo así. Hace 20 años siempre decía así mi pastor y yo repito lo que él me dice. Bueno, está repitiendo mal, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que los que son reprobos están bajo la ira de Dios. Así lo dice la Biblia. O sea, que a los que están bajo la ira de Dios. Ahora, yo no puedo decirle, sabes que Dios te ama cuando Dios dice, ¿qué estás hablando, César? Yo no los amo. Yo amo a los electos. Tener mucho cuidado. Por eso, limpia su mente de esas enseñanzas evangélicas. Si todavía alguien tiene eso. ¿Qué más? Muy bien, dice aquí. Cuando se habla de gracia común, la gracia de Dios es específicamente para justamente nieve, exactamente, Mariano. Son nieve, exactamente, nieve. Helado, nieve, eso. Muy bien. El hombre depravado es incapaz de hacer algo bueno. Eso dice el catecismo de Heidelberg, ¿no? Él es corrupto en todas sus maneras, dice la confesión bélgica. No hay entendimiento, no hay voluntad que se conforme a la voluntad divina. No puede entender lo que Cristo ha trabajado en el hombre. El canon de Dort, ¿no? Explica de una forma increíble, referente a la regeneración, que Dios opera en el hombre sin Cristo. Y solamente por la regeneración uno puede llegar a ser salvo por la gracia de Dios. Ahora, ¿existe la gracia? Sí, Dios, la Biblia enseña una gracia, pero es la gracia no común, sino la gracia de salvación. Lo que muchos llaman gracia común es simplemente lo que es la providencia de Dios. Por ejemplo, el caso de que ponen siempre de el sol sale para todos, ¿no? Hay una película, creo también. Bueno, sí, el sol sale para todos. Cuando hace sol, 40 grados, aquí donde está ya viene el verano, 40 grados. Oiga, son 40 grados. Los creyentes también sentimos calor. El ateo también siente calor. Y tanto creyente como ateo sentimos el calor tanto, tanto, que tenemos que ir a comprar agua. Aquí tengo agua mineral. Y voy a tomar un poco, disculpen. Fresco. Pero esto lo toman todos, creyentes como no creyentes, herejes como no herejes, porque el sol sale para todos. Y cuando llueve, llueve para todos. O sea, no llueve solamente para los ateos. Lleve para todos. Todos compartimos. Cuando queremos comer, cuando usted va al mercado, oiga, usted está junto con una persona que puede ser de otra religión. O sea, eso son, digamos, bendiciones que Dios pone aquí, naturales, pero no de salvación. No de salvación. La Biblia habla de gracia en cuanto a salvación. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace el mismo Espíritu de Dios en los elegidos. Ahora, otra cosa muy importante. De dentro de esto de la gracia común se dice, tenemos que ofrecer el Evangelio a todos. Sin discriminación. Correcto. Porque nadie sabe quiénes son. Por ejemplo, si uno comparte el Evangelio, predica, y hay 100 personas. Yo no sé cuántos de esas 100 personas son electos, cuántos son reprobos. Yo no sé. Yo no tengo esa capacidad espiritual de mirar los corazones. Dios no me mandó a hacer eso. Solamente a predicar. Ahora, Dios sabe quiénes de esos 100 son los electos que, cuando escuchan el Evangelio, van a responder positivamente al mensaje. Aquellos que responden positivamente al mensaje son aquellos que, como Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, yo no sé de los 100 quiénes son las ovejas. Entonces, el mensaje, aunque se predica a todos, es solamente para aquellos que son elegidos. Porque ellos son los que van a responder. ¿Entiende? Lo voy a volver otra vez. Uno puede predicar a una congregación, no sé, un grupo de 100, 150, pero el mensaje en que se predica a todos, y van a escuchar, el que quiere, no todos escuchan, los elegidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo, van a responder al llamado positivamente. Entonces, ellos, como dice Jesús, oye, Jesús dijo, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y Jesús mismo dijo, Padre, a los que tú me diste, a ellos, yo los he salvado, nadie las arrebatará o los arrebatará de mi mano. Yo les doy tu palabra y ellos han recibido tu palabra. O sea, hay muchas características que la Biblia enseña que los elegidos de un cierto grupo de personas son los que responden al Evangelio. El resto no. Y eso ha sido siempre así. No todos responden al Evangelio. Los que no responden, no podemos ir al Señor y decir, Señor, yo sé que son reprobos, ya están condenados, pero por favor, dale una oportunidad. No tenemos el derecho. Estamos perdiendo nuestro tiempo y yo creo que es una falta de respeto y soberbia porque estamos tratando de ser más misericordiosos que Dios mismo. Eso no es misericordia, eso es soberbia, eso es arrogancia, porque estamos tratando de ser más santos que Dios mismo. Si Dios lo decretó así, bueno, así es. Nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho de demandar a Dios. Porque, como dice Daniel, nadie te puede decir, Nabucodonosor dijo, nadie puede decir a Dios, ¿qué has hecho? Oiga, se imagina que un hombre le diga, ¿qué has hecho? Eso es una falta inmensa de respeto, esa es blasfemia. Decir una criatura que es menor que un gusano. Dice Nabucodonosor, somos peor que nada. Oiga, peor que nada es nada. ¿Y así queremos reclamarle a Dios? No, no, no. No, 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 no podemos reclamar. Al contrario, lo más que podemos hacer es, gracias que por tu gracia quisiste salvarme. Porque uno no tiene méritos. Para que Dios, mirando los méritos de uno, diga, a ti te salvo y a él no. Absolutamente no. Eso no existe. Entonces, la oferta libre del Evangelio, en la que piensan que inclusive los reprobos van a salvarse, es totalmente anti-escritural. Uno puede predicar a un grupo, pero solamente los electos son salvos. O sea, uno está predicando en cierta fe, en realidad, no a todos, sino a los electos. Claro, uno no sabe quiénes son los electos. Porque uno no predica con la esperanza de que el reprobó se salve, porque ya está reprobado. Ya está condenado. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso lo dice en el libro de Judas, en el versículo 5. Lucas es solamente un capítulo. Mira lo que dice. Lucas, ustedes, a ver, ¿dónde está? En el Tres Amados, tengo un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, cristianos. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que peleen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños, escuchen bien, se han infiltrado entre ustedes, malvados, estos que desde antes, escuche, antes habían sido destinados a la condenación. Ahora, si ya fueron destinados antes a la condenación, entonces, ¿por qué le tengo que decir a Dios, Señor, sálvales? Oiga, si Dios, siendo sabio, lo decidió, yo que soy menos que nada, no tengo ningún derecho a decirle a Dios, ¿y por qué a Él no? A mí, ¿qué me importa? Al contrario, tengo que agradecerle que Él tuvo misericordia de mí. Sí, yo no soy el salvador del mundo, Jesús es el salvador del mundo, y Él salva a aquellos que el Padre elige a quien salvar, y se los da. Es más, ni siquiera puede decidir a quien salvar, es el Padre. Oiga, hermano, eso sí, yo no creo, porque lo que está diciendo usted no es bíblico. No hay problema, pero vamos a lo que la misma palabra de Jesús mismo dice, porque Él, Él lo dijo, o sea, no estoy poniendo nada de lo que Él no ha dicho. Dice aquí, aquí está, en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Padre, tú me has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida, aquí está, a todos, ya ves, ahí dice todo, escuche, los que le diste, o sea, a mí. Solamente a ellos tengo que dar vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, dice aquí, yo he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran, tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora, fíjese, tú y Oseran, tú me los diste, han obedecido tu palabra. Ahora, han comprendido que todas las cosas que me has dado, vienen de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Han comprendido, en verdad, que yo vine de ti, y han creído que tú me enviaste. Nueve, yo ruego por ellos, pero me gusta esa parte, no ruego por el mundo. Subrayen, amigo, su amigo, aquí, versículo nueve, subrayenlo. Y comparta con su amigo, con su mamá, con su abuelita, con su tío, nieto, sobrino, hermano, mitad hermano, lo que sea. Dígale, no ruego por el mundo. Y dice así, sino por los que me diste, porque son tuyos. ¿Se dan cuenta? O sea, el padre le da a Jesús, y solamente ruega por ellos. Dice, lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Padre, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea que, desde el principio, hay un grupo selecto de elegidos que el padre solamente se los dio a Jesús. Jesús no va a salvar a nadie que el padre no le ha dado. Recuerden, lean Juan 17, para que no le engañen. Lean 17 para que sepan lo que Jesús mismo, ni siquiera Pablo, porque mucha gente dice, no, Pablo entendió mal a Jesús. Bueno, aquí está Jesús hablando. Ahí está. Leanlo. Memorícenlo. Y leanlo hasta que se quede en la cabeza. ¿Cuál es el tema de la predestinación? Bueno, en la teología reformada, la predestinación verdadera es que Dios ha decretado, ha deseado, intentado salvar a algunos y no salvar a otros. Eso es la verdad. Dios determina salvar a cierto número definido de personas en Cristo. Una vez que ese número está, ya no más y ya ni menos. O sea, no es que alguien diga, uno más, por favor, uno más. No, no existe. Ya terminó. Eso es. Ahí. Claro, no sabemos cuántos ni quiénes son. Dios lo sabe. Ahora, esa gente definida, cuyos nombres están inscritos en lo que Juan dice en el libro de la vida, desde la eternidad. Esta es la doctrina reformada de la elección. Al mismo tiempo, Dios determina no salvar a cierto número de personas, un número definido. Son aquellos que no están en Cristo. Esta es la doctrina de la reprobación. La predestinación es incondicional. O sea, Dios determina salvar un número específico, no porque Él dio algo en ellos en adelante que ellos iban a creer para que sean salvos. Dios escogió de una forma incondicional a ellos muchos antes que nosotros hayamos nacido. ¿Se dan cuenta? La predestinación es incondicional. Es vista en el número de pasajes como Deuteronomio 7, 7, 8. ¿Sabe lo que dice Deuteronomio 7, 7, 8? Ya lo leí bastantes veces. Yo creo que lo debería tener usted ya de memoria. Sí, porque lo leí, pero lo voy a leer otra vez para que se acuerde. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo. Se dan cuenta, cuando Dios ama, Dios elige. O sea, es imposible que Dios diga, yo te amo, pero no te voy a elegir. Lo siento. No existe eso. El amor de Dios salva. ¿Al que no le salva? Ahora, muchos dicen, pero no. Pero si la Biblia dice Dios es amor. Nadie dice que no. Entonces, si Dios es amor, tiene que amar a todos y salvar a todos. Es falso, es falso, porque si fuera así, entonces Dios se hubiera salvado no solo a Israel, sino a todos los pueblos cananeos que Dios mandó a Israel que los masacre y elimine. Eso es lo que dijo Yahweh a Israel. Vayan a Palestina, maten a los fereceos, maten a los jerjeceos, maten a los cananeos y a un montón de tribus. Maten a niños, niños de pecho, mujeres, mujeres embarazadas, hombres, jóvenes, ancianos y animales. Masácrenlos, que no quede uno sin vida. Ese es Yahweh. Ese es el amor. Muchos amigos dicen, oiga, tu Dios es malo. ¿Pero por qué? Mira, aquí mandó a matar a todos, sí, 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 ahí está, no lo niego. Y hay bastante, y siempre fue así. Por eso se llama Dios de los ejércitos. Y se enoja cuando no mataron. Oye, pero qué clase de Dios, ¿dónde está el amor de Dios? Allí está el amor de Dios. Claro, el amor de Dios no es un amor romántico que uno escucha cuando escucha ahí, música romántica, oh, pero qué bonito. No, el amor de Dios es de elección. Dios eligió a Israel y lo ama de esa forma. Interesante porque eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, Dios ama a Israel no porque eran buenos, sino por amor. Ok, Efesios 1, nos dice, capítulo 1 de Efesios, mira lo que dice Efesios capítulo 1. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, antes que nosotros hayamos nacido. Objeción. ¿Cómo Dios me va a elegir si ni siquiera creo el mundo? O sea, ¿cómo supo que yo soy cuando ni existía? Es como decir, yo quiero un carro así, ya estoy mirando mi carro. Oiga, el carro no existe. Tiene que mirar al carro y luego comprar ese carro. Bueno, eso es en el aspecto humano, pero Dios es Dios. Dios eligió a aquellos que va a salvar antes que nos crean. Es un misterio, ¿no? Es increíble. Se ha puesto a pensar, piensa en eso. Va a ver que su mente va a estar, pero, ¿cómo? Pero, ¿y esto? Pero, ¿cómo? Es como que le digan a usted, ¿qué número es este y este y cuál es el resultado? Y usted sin saber diga, bueno, yo sé que es cuatro, pero ni siquiera miraste los números. Algo así. O sea, dar el resultado sin mirar los factores, eso no existe en la lógica humana. O concluir algo sin conocer las premisas, tampoco existe. Pero Dios siendo Dios, sí puede existir en su universo, porque Él es Dios. Es una verdad fundamental de la fe reformada y son los estándares que no se puede negociar en la fe reformada. Y eso es lo que enseña lo que se conoce como el tulip. Los cinco puntos del calvinismo que prácticamente resume lo que tiene que ver esto. En la pregunta 52 del Catecismo de Halleber dice, Dios trasladará a mí y a todos sus elegidos para sí mismo en lugares celestiales de gozo y gloria. La pregunta 54 dice sobre la iglesia que el Hijo de Dios va a reunir, defender y preservar a los escogidos de la iglesia para la vida eterna. En la confesión bélgica, por ejemplo, se pone más claro, especialmente referente a la elección incondicional. En el artículo 16, Dios libera a todos a quienes Él ha elegido en Cristo sin respecto a sus obras. Los cánones de Dor, dice la elección, es un propósito intercambiable de Dios por el cual Él ha escogido un cierto número de personas para la redención en Jesucristo. Y en el artículo 9, dice, esta elección no está fundada sobre una fe prevista o una cualidad buena en el hombre. Más bien, está fundamentado en el consejo soberano y más grande voluntad y el propósito del Dios, el cual en la eficacia, basado en la eficacia de la muerte de su Hijo, se debería extender a todos los electos, dándole sobre ellos el don solamente de la fe justificadora. Esto es, que la voluntad de Dios es que Cristo redima de una forma efectiva solamente aquellos y sólo aquellos quienes desde la eternidad Dios ha escogido para la salvación. Es algo increíble, increíble como, inclusive las confesiones reformadas que acabo de leer, menciona acerca de la gracia de Dios salvadora. No una gracia común, sino una gracia salvadora. Porque en la escritura misma menciona, gracia está relacionada a salvación y la salvación está relacionada a los electos. Y estos electos son aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Lo cual implica, por definición, que hay otro grupo no elegido, llamado los réprobos, los cuales también fueron, como dice Judas, destinados a la perdición eterna. Bueno, vamos a orar. Espero que esto haya ayudado. Gracias por tu amor, Señor, y que ayúdanos a entender más tu palabra. Hay mucho que aprender, hay mucho que investigar, hay mucho que escudriñar en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.